Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor, bienvenidos a JR Style, mi nombre es José Reynel y si son nuevos aquí los invito a que se suscriban porque aquí hablamos sobre video personal, atuendos, peinados y en general cosas que como chicos nos interesan. Y les tengo este video que nunca había subido antes, no sé por qué pero tiene que ver con esos errores que son los más comunes, lo que la mayoría de hombres comete cuando digamos lo está vistiendo un traje completo. Así que quédate que vamos a hablar de estos 12 errores que algunos posiblemente ya habías escuchado, por qué no, pero otros seguro que sin duda no lo sabías. Antes de entrar de lleno quiero decirles que en esta lista no hay ningún orden de ascendente, descendente, ok todos son errores al vestir trajes y listo, todos tienen su propia jerarquía. El primer error que deben evitar cuando vayan a vestir un traje es que deben cuidar muchísimo el largo de sus pantalones y que no te quede ni muy largo donde tengamos mucha tela por encima de nuestros pies o de nuestros zapatos pero por lo contrario tampoco polarizamos hasta el otro extremo de que te quede muy corto donde vayas a dejar el tobillo demasiado expuesto y que parezcas brincando charcos. En mi recomendación es buscar un equilibrio donde sí cubramos los tobillos con el pantalón pero que tampoco por lo mismo cubras por completo el diseño de tus zapatos. Este miren es muy poco conocido por la gran mayoría de hombres y es que este error tiene que ver con el recortar la etiqueta de la manga del puño de tu saco y lo que sucede es que cuando compras un saco seguro tú te has dado cuenta que tiene una pequeña etiqueta justo en esta parte. El problema es que muchos se la dejan porque dice Hugo Boss o Armani pero la verdad es que es una etiqueta que después de comprarlo tú se la debes de quitar. Un error que hace evidente que te falta, digamoslo un poco de buen gusto al momento de vestir son las camisas de vestir que no son de tu talla, de verdad. En una oficina, en una fiesta donde sea que veas hombres con camisa resalta de todos el hombre que tiene una camisa que le talla bien a diferencia de los demás que van con unas camisas muy holgadas a las mangas se les sale mucha tela aquí atrás y en general la camisa no les talla bien así que siempre que vayan a buscar o comprar camisas busquen que sea de su talla y que los haga ver bien. Este es si quiere llevar una playera básica por debajo en lugar de una camisa como lo estoy yo haciendo en este momento que te ayuda a restarle un poco de formalidad a tu outfit y hacerlo también que se vea más fresco. Que yo te recomendaría que lo hagas con una de nuestras playeras Porte que son, créanme, lo que estaban esperando cuando se ponen una playera que les haya increíble, que los haga ver espectaculares pero que sientan también lo suave que son y si les interesan hermanos, link en la descripción este es mi proyecto, se llama Porte es la marca que yo creé desde hace unos cuantos meses y si quieren apoyarme, les voy a dar aún así un código de 10%JR10 igual se los dejo en la cajita de la descripción para que vayan y lo chequen. Aquí creo, 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 creo que no tengo mucho que decir pero vestir mocasinas con un traje hermanos no se ve bien así que evítelo y mejor que sean unos monks, unos oxford de verdad hay buenos zapatos que te pueden hacer ver espectacular. Otro error o más bien algo que desconocen muchos hombres es sobre cuándo llevar una corbata o un moño y la verdad es que yo soy más partidario de dejar los códigos y llevar lo que a mí me guste, con lo que me sienta más cómodo la verdad estoy bien honesto pero a los que sí quieren el código correcto se los voy a dar en una boda, si el novio está llevando un frac o un smoking él sí debe llevar moño, eso sí ahora, si a ti te invitan a una ceremonia donde tengas que elegir entre moño o corbata puedes usar ambos no obviamente en el mismo momento si no puedes elegir un moño o corbata solo que si es de noche, el moño se considera o se percibe con un rango más alto de elegancia que el de la corbata pero los dos están perfectos en cuanto a relojes, se lo van a estar preguntando ¿cuál es el error al momento de llevar un reloj que me gusta? y el error está en llevar relojes casuales si tu outfit es formal y lo que pasa aquí es que el traje es formal va a haber un choque de códigos de vestimenta por eso los relojes con correa de metal de tipo de cuero siempre van a ser la opción ganadora cuando quieras llevar trajes otro que sí que la verdad muchos no saben es este error, miren y tiene que ver con nuestro saco blazer y es que si tú tienes el tuyo de tu armario te recomendaría que vayas por él después de ver este video y lo cheques pero tiene que ver cuando los sacos son nuevos vienen con una cola unida al traje esta cola a veces lleva un puntito en esta parte de aquí esto cuando tú te lo compras se lo tienes que quitar este pequeño punto de tejido que muchas veces viene aquí es para cuando están guardando el blazer lo están embalando no se doble o no se rude por eso le ponen un puntito aquí pero si el tuyo lo tiene hermano quítaselo porque se ve de mal gusto te ves como alguien nuevo alguien que no sabe de este tipo del estilo se lo debes de quitar y debe de quedar así colgando tu blazer cuando te lo pones debe de existir esta separación hay blazers que son dobles que tienen uno de este lado y otro de este pero el punto es que tú se lo debes de quitar este es facilísimo pero si tu pantalón no es de tu medida sino que es una talla más grande no vayas a olvidarte de llevarse un turón porque tú no puedes tener un atuendo perfecto impecable si el pantalón te está cayendo y todo el tiempo te lo tienes que subir y tienes que agarrártelo otra vez digo necesitas un pantalón necesitas llevar un cinturón para que ese atuendo se vea impecable se vea limpio uy este hasta miren me pone la piel chinita y tiene que ver con el que nunca escucharon bien nunca se pongan calcetines cortos con traje nunca este también está fácil y el error es llevar los zapatos llenos de polvo de tierra o cualquier otra cosa que los haga ver sucios recuerden un hombre impecable siempre debe traer sus zapatos bien lustrados y por último el siguiente error para aquellos innovadores que buscan llevar un look digamos un poco más cómodo vistiendo tenis háganlo pero no lo hagan con tenis sucios créanme si quieren llevar tenis con un traje sus tenis deben de parecer deben de rayar en el que luzcan casi limpios al nivel de que parecen que los acabas de sacar de la tierra pero hermanos esto es todo por el video de hoy espero que este video les haya gustado y espero que hayan aprendido a la perfección cuáles son esos errores a evitar a la siguiente vez que tengas que ponerte guapo y formal gracias hermanos por estar de nuevo en este video los quiero un chingo no olviden seguirme en instagram en tiktok en mis redes sociales los veo por allá para ser un poco más cercanos y los veo en el siguiente video bye